¡Ey! Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo este vlog ¡Ah! ¿Qué pasa en la cara? La tengo un poco acebollada ¡Ya! ¡Ay! ¿Qué pasa, chavales? Hoy sí, hoy tutorial fácil Ya está, es tutorial fácil Por lo menos para aquellos que os haga el Oli Si no os sale el Oli No es tan fácil Es un tutorial muy sencillo, ¿vale? Y ahora habéis visto en la descripción Oli North o Oli One Foot o como lo queráis llamar No lo sé, es un Oli Oli Kung Fu Patadaka, es un Oli y hacer una patadaka enorme No me quería enrollar demasiado con hablar aquí y eso Pero joder, es que es un puto Oli Que parece una patada ninja Por lo menos como yo lo hago Es como muy... No me voy a enrollar demasiado, quiero que lo veáis tal cual Ahí os lo dejo ¡Vamos con el tutorial! Hoy os voy a enseñar a hacer Oli One Foot o Oli North La verdad es que tiene dos nombres y no sé muy bien cómo se dice La verdad es que el Oli North o el Oli One Foot Es un truco súper parecido y súper igual al Oli O sea, es que es muy muy igual O sea, que los que no sepáis hacer Oli Este tutorial también os viene muy bien Para hacer Oli Y también para hacer Oli North Ya que aprendéis a hacer Oli Podéis aprender también a hacer Oli North Dos por uno Parece que lo hagamos Venga, va Vale Para hacer el Oli One Foot o el Oli North Porque realmente ese truco creo que tiene dos nombres Que lo principal es saber qué diferencias hay con el Oli Todos sabemos que el Oli es simplemente saltar Y hacer un truco así y caer, nada más Entonces, el Oli North La diferencia que tiene el Oli North con el Oli Es que el Oli North lo que hacemos es hacer el Oli Sacar el pie para afuera Yo principalmente Hay gente que hace el Oli North pues con el pie muy recto O... Hay distintos estilos, vale Como en el patín hay distintos estilos de hacer este truco Yo principalmente lo que hago es Que el patín baje muy para abajo Y el pie se me vaya para afuera Parece que haga una patada ninja o algo así Como una especie de patada ninja o algo así Porque el truco la verdad es que a mí me sale así Es mi estilo de hacer el Oli One Foot o el Oli North Para hacer este truco Es muy importante pues saber hacer el Oli Y si no sabemos hacer el Oli es Picar así y rascar para aquí Ya está Si no sabéis hacer el Oli muy bien tenéis un vídeo por aquí al lado Donde explico hacer Oli Vale Y aparte dejaré el enlace por abajo de cómo enseño a hacer Oli Para el Oli North es muy importante saber hacer el Oli Y una vez que picáis el truco de Oli Y tengáis el patín en recto Y tengáis los pies posicionados como de Oli Es muy importante seguir rascando el Oli Seguir rascando el Oli hasta que el pie salga para afuera ¿Qué pasa? Que yo lo rasco como un pelín hacia abajo Entonces el patín se me queda así Y el pie queda para afuera Por eso yo el patín se me queda como muy para abajo Pero bueno, hay mucha gente que hace el Oli y lo rasca así Y se le queda el pie para afuera y ya está No hay ningún problema Parece un poco que estoy saludando aquí a alguien Hola, ¿qué pasa? ¡Hasta luego! Es muy sencillo Simplemente si sabéis hacer el Oli Y ya no tenéis ningún problema Es Oli Y una vez que estáis en el aire En vez de parar de rascar Tenéis que seguir rascando hacia adelante ¿Vale? Y es ahora que el patín vaya O sea, es ahora que el pie se os haga para afuera Y efectuéis el truco Para volver a caer el truco por lo mismo Una vez que tengáis el pie aquí Lo recogéis Lo posicionáis en los tornillos Y caéis para abajo De todas formas Como no me explico muy bien Lo que vamos a hacer es poner unos cuantos trucos Cámara, lente y plano, detalle Para que los entendáis mejor Realmente en este truco No es que os tengáis que explicar muchas cosas Es que ya lo he explicado antes Lo único que voy a hacer es un Oli Y seguir rascando para adelante Es como pasaros de Oli Aquí se ve bastante bien Vamos a hacer un zoom Aquí se ve como esto es un Oli normal Pero en vez de terminar de rascarlo en un lado Pues sigo rascando hasta el final Hasta que la pierna se me quede totalmente erguida Es que ya os digo No hay mucho más que explicar Es Oli Es un Oli normal Como estáis viendo aquí Una vez que hago el Oli Pues sigo rascando para adelante Y sin parar Una vez que la pierna ha dejado de dar de sí Ya la regreso a su sitio Ahora vamos a escoger aquí Dentro de cada uno de vosotros podéis encontrar un poder, un poder que está latente, un poder que ni siquiera vosotros podéis llegar a imaginar. Dicho poder solo se contigue a través de la mente. Vosotros necesitar mucha concentración. Disculpa, ¿las patatas fritas? El patillo tlete, al fondo, al fondo del patillo. Vosotros debéis disculparme, un cliente entró en mi tienda. Como iba diciéndolo, este poder supera incluso a un plano de aloz. Una vez que consigáis desatar tal poder, seréis capaces de hacer cualquier cosa. Concentrala, enfoca fuerza. Escate san, tu mejor calate aún dentro. Ahora momento salir. Una vez que calate es salir, cualquier cosa es el posible. Escate... Si, solo escate es el posible. Una vez que el potel concentral y salir, solo es el posible patinar escatel. Cuando tu potel aprendí a manejar, truco salir sin palpadear. Sencillo, muy sencillo. Ahora, aparte de esta layada que os acabo de meter, os voy a poner una layada más por si os quedasteis con ganas de vomitar. Ahora, Miyagi, despedirse. Tener que ocuparse de la tienda. Konichiwa, arigato. ¡Bien! 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 No, no, no.